Hoy, en este especial de Telúrico, vamos a hablar de los crímenes de los durmientes, los dobles crímenes seriales que han conmovido a la sociedad alavesa. Los asesinatos son claramente una representación de la cronología de Álava, el dolmen de la chabuela de la hechicera, hace 5.000 años. Las víctimas eran recién nacidos. Después, en el poblado celtíbero de La Hoya, 1200 a.C., se encontró una pareja de niños de 5 años. Más tarde, en el Valle Salado, siglo I a.C., niños de 10 años. La muralla medieval, siglo XI, chavales de 15 años.